¿Qué pasa, cariño? Oh, pequeño, ¿por qué estás llorando? Parece que estás demasiado triste. Rara vez te había visto así. Cuéntame, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? ¿Hay algo que te esté molestando? Dímelo, ¿sabes que puedes confiar en mí? ¿Qué? Parece que no quieres hablarme. ¿Acaso sucede algo? Sabes que puedes contar conmigo, ¿no es cierto? Yo estaré aquí para apoyarte siempre. Siempre. Así que no tienes que temer por eso. Confía en mí. ¿Qué? Oye, ¿por qué me haces esa pregunta tan extraña? ¿Cómo que por qué lo hice? ¿Hacer qué? Yo he estado contigo todo este tiempo. Así que realmente no sé a qué te refieres. Si puedes ser un poco más claro, seguro esto solo es un malentendido. Ajá, ¿no tengas esa carita de amargado? Yo sé que no es nada. Vamos, confía en mí. ¿En serio me preocupa que no tengas confianza en mí? ¿En serio me preocupa que no tengas confianza en mí? Se supone que eres mi novio. ¿Eres único y especial para mí? Eres importante para mí. Y sea lo que sea, lo voy a descubrir. Así que será mejor que me lo digas antes de que me entere yo sola. ¿No te parece? Creo que es más fácil si me lo dices a que si yo me entero, ¿verdad? Ah, así que ya te enteraste. Sí. ¿Tu mejor amiga murió? Es una lástima. Ella era una buena chica. ¿No es cierto? Tú la querías mucho. ¿No es así? Es una verdadera, verdadera lástima. Así que por eso estás así. Oh, lo entiendo, amor. Tú la querías mucho. ¿Verdad? ¿Por qué me miras así? Perdón, ¿sabes que a ella no me agradaba? Intento ser comprensiva para ti, pero es difícil hacerlo cuando se trata de una persona como ella. Pero estoy intentando darte todo mi apoyo. Eso debería contar, ¿no? Cariño, ¿cómo se te puede ocurrir que yo tuve algo que ver en eso? Por supuesto que no. ¿Por qué piensas eso de mí? Escucha, ella de verdad era una persona que no me agrada, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que yo haya tenido algo que ver con su muerte. Además, murió en un accidente, ¿verdad? Un accidente no es culpa de nadie, ni siquiera de ella. Así que, tú tranquilo. Todo va a estar bien. ¿Eh? ¿Nunca me dijiste cómo murió? Oh, vamos, yo sé, pero aún así no es extraño. Ocurren muchos accidentes todo el tiempo. Es improbable que haya sido asesinada. ¿A quién no suceden esa clase de cosas tan peligrosas? Simplemente lo descarté. Ya sabes, sentido común. ¿Qué? Ay, cariño, cariño, está bien. Te diré la verdad porque yo te amo mucho. ¿Y por qué no podría te ocultarte ningún secreto? No, eso no sería bueno. Somos una pareja y necesitamos tener confianza. ¿Verdad? Está bien. Tal vez yo sí tuve algo que ver. Tal vez. Ay, verás, ella era una persona irritante. Se estaba interponiendo entre nosotros. ¿Acaso crees en serio que... ...que no me iba a dar cuenta? Ay, ya le gustabas. Estaba loca por ti. No entendía que tú eres mi novio, mi novio, mío. No, ella solo quería interponerse entre nosotros. Eso era cruel. No te quería dejar en paz ni un solo segundo. Así que... ...tuve que hacerlo. Pero fue por el bien de los dos. No es para que tú y yo estuviéramos mejor. Ella era una persona horrible. Está bien si quieres llorar, supongo. Tenemos que aparentar frente a los demás. Pero no te preocupes. Tú no tienes la culpa de nada. La culpable es ella. Si se hubiese mantenido al margen... Todo habría estado bien. Absolutamente todo. Pero no fue así. Decidió meterse donde no la llamaban. Está bien, cariño. Está bien si te duele su pérdida. Pero que no lo haga demasiado. Podría ponerme celosa. No me harás competir frente a un fantasma, ¿verdad? No serías tan cruel. Sabes que yo te amo demasiado. Y que nada será impedimento para que estemos tú y yo juntos para siempre. Absolutamente nada. Así que no te tienes que preocupar. Yo estoy aquí para protegerte. Para protegernos. ¿Qué más da si ella ya no está aquí? Se ha ido un estorbo. Ahora tú y yo podemos estar juntos. Felices. Sin necesidad. De que ella venga y lo arruine todo. No deberías estar feliz por eso. Ahora podemos estar bien. Sin que nadie se interponga. ¿No es maravilloso? Vamos, amor. No me mires de ese modo. Yo lo hago por ti. Por mí. Por nosotros. ¿Acaso no te gusta que yo me esfuerce por ti? Vamos, amor. Deja de lamentarte. Ella no valía la pena. Lo único que quería era apartarte de mí. Ya te dije. Supongo que llegaría a entender si te duele. Después de todo. Ella estaba manipulándote. Estaba manipulándote para mantenerte a su lado. Tal vez tú no lo notaste. Ah, porque tú eres muy bueno. Eres un chico muy bueno. Siempre preocupado por los demás. Pero nunca por ti. Pero no te preocupes. Porque para eso estoy yo aquí. Para cuidarte y protegerte. Ese es mi trabajo. Y lo hago porque te amo. Y quiero que tú y yo estemos juntos. Por toda la eternidad. Sí, la eternidad es mucho tiempo. ¿No es maravilloso? Así que no te preocupes, amor. No tienes de qué preocuparte. Se ha ido un estorbo. ¿No es genial? Deberías estar emocionado. Aunque es mal que entiendo si no lo estás. Ya te dije. Ella logró estar en tu mente. Al punto de que causó peleas entre tú y yo. ¿Ya lo olvidaste? Porque yo no. No sé. Ella nos causó demasiados problemas. Yo no lo he olvidado. No. Es algo que no le perdonó. Es algo que nunca le voy a perdonar. ¿Cómo se atreve siquiera a ponerte en contra de mí? Pero está bien. ¿Ves? Por eso ella ya no está. Ahora tú y yo podremos estar juntos. Por siempre. Porque yo te amo. Te amo. No me importa lo que pase. No me importan las consecuencias que haya. No me importa. No me importa. Absolutamente nada va a detenerme. Nada va a detenernos. No. Estaremos juntos por siempre y por toda la eternidad Ella intentó interponerse Y mira lo que le pasó Murió en un terrible, terrible accidente Pobrecita Qué pena ¿No te parece? Pero está bien Eso le pasa por meterse donde no la llaman Solamente tuvo las consecuencias que ella merecía Nada más Ella fue mala Ella nos hizo daño Y claro que tenía que pagar Tenía que hacerlo Era inevitable Ella misma se causó estos problemas Y terminaron matándola No es gracioso Es muy irónico, ¿no? Pero está bien Ella está bien Ella estará bien Lejos Lo único que tenía que hacer era alejarse No era tan difícil así Simplemente mantenerse al margen Pero no lo hizo Y créeme, oh pequeño Este problemita También fue causado por ti Después de todo Tú le diste ciertas esperanzas No sé si lo hiciste solo porque eres amable Y no puedes decir que no Sea como sea También eres culpable por esto Tal vez Tan culpable como yo Así que Ya no estés así Tan triste Está bien Todo ahora va a estar bien Sin ella en medio Simplemente tú y yo juntos Ah, y otra cosa Esto también velo como una advertencia Si tú vuelves a traer a alguien más Si tú causas Que alguien más se interponga entre nosotros Eso le va a pasar A esa pobre personita que confía en ti Eso le va a pasar Tú no quieres, ¿verdad? Oh no, no quieres perjudicar a nadie Eres un chico bueno Tú no quieres hacerle daño a nadie Porque eres bueno Porque la gente confía en ti ¿No es verdad? Entonces, más te vale Que no traigas a nadie más Porque van a morir Todo aquel que se acerque a ti Va a morir en un trágico accidente Igual que a ella le pasó Ay, sabes Fue algo muy divertido Llevarla a su perdición Debiste ver la cara que puso Cuando entendió todo Oh, ella no sabía Cómo disculparse Claro, al principio era muy valiente Se atrevía a contradecirme A gritarme A ponerte en mi contra Pero en los últimos momentos Lo único que hizo fue disculparse Y prometer que se alejaría Así que sí Puedo decirte que ella te traicionó En sus últimos momentos Es algo triste, ¿no? Al fin de cuentas no era una amiga leal Intenté decírtelo muchas veces Pero no me creíste Y ahora estás aquí Llorando porque ya no está Cuando ella Fácilmente te habría dejado a un lado Ella te iba a traicionar Pero ves Yo te ahorré todo eso Ahora Si te traiciona o no No importa Porque ya no tendrás que ver Su horrible cara Nunca más Lo hice por ti Lo hice por nosotros Para que podamos estar juntos Y ya nadie más Ni nada más Se interpondrá, ¿verdad? ¿Lo prometes? ¿Prometes que esta situación No se volverá a repetir? Mira, tú causas un verdadero desastre Y al final Soy yo quien tiene que arreglarlo Digo, no me molesta Para eso estoy aquí Para estar contigo Ayudarte en todo Hacer que me necesites Como yo te necesito a ti Pero por favor Tienes que ahorrarme las molestias Al menos haz eso De más Yo no quiero enojarme Ni discutir contigo Yo te amo Y no quiero Que una estúpida Lo arruine todo ¿Sí? Porque lo que hay entre nosotros Es verdaderamente mágico Es algo asombroso Tú eres asombroso Siento que mi corazón Se va a salir de mi pecho Cada vez que estoy contigo Siento que Necesito estar junto a ti Para respirar Y no dejaré Que alguien Que venga Ni simplemente porque Pienses algo diferente Quiera arruinarlo todo Que quiera quedarse contigo Que sienta que tenga ese derecho Y que mi pequeño No sepa cómo detenerla Porque me niego a pensar Que estabas de acuerdo Ah, sí Eso pensé ¿Ves? Así está todo mejor Así que sécate esas lágrimas Porque no vale la pena En lo absoluto Llorar por una maldita traidora Que solo quería arruinar Todo entre nosotros ¿Verdad? No ¿Tú no quieres eso? Porque si te veo llorar Por ella Tal vez me ponga celosa Y tal vez Haga algo aún peor Tú no quieres eso Tú me amas Tú no quieres que yo me enoje Y tú no quieres que yo me sienta mal Está bien Aunque hay que disimular Ante las demás personas En eso estoy de acuerdo Se supone que murió Tu mejor amiga Así que sí Deberías sentirte mal Ir a su casa Decirle a sus padres Lo mucho que lo sientes Lo mucho que la vas a extrañar Pero todo eso Será mentira ¿Verdad? Porque estando junto a mí No necesitas nada más No necesitas a nadie más Pero la gente No tiene que sospechar Bien Te dejaré solo un rato Para que hagas lo que sea Que tengas que hacer Pero cuando salgas de esta habitación No quiero verte triste Porque No es algo por lo que debamos estar tristes Es algo que debemos celebrar Bueno Entonces yo Estaré preparando el almuerzo Ya sabes Cuando salgas No quiero que vuelvas A mencionar su nombre No quiero que no No quiero que ni No quiero que No quiero que no ¡Nos vemos!